Estamos acá afuera de la casa de la señora Báez. Venimos a reclamarle acá a su casa porque ya se terminó el tiempo, bueno, de nuestra parte, porque no nos comunican nada, no nos dicen nada. Aparentemente el sueldo no va a existir. Tampoco nos piensan echar. Así que, nada, estamos en la nada y, bueno, pasan los días, las deudas siguen llegando, las cartas de documentos, no tenemos para comprar comida. Bueno, mis compañeros que tienen hijos, alquiler, están hasta las manos. Y, bueno, a ellos no les importa y así como a ellos no les importa a nosotros, a nosotros no les importa venir, que se cerraron su calle y, bueno, molestarlos todo el día hasta que salgan a dar la cara de buena o mala noticia de algo porque no nos dicen nada. ¿Hablaron con algún integrante de la familia? ¿Tienen algún dato? ¿Se cruzaron con alguien? No, no, como ya es costumbre de ellos, nunca dan la cara con nadie porque saben que están en falta, así que... ¿Ustedes van a continuar en este lugar? Sí, acá, en la oficina de Ricardo Suárez, en la casa de Ricardo Suárez y a quien le corresponda, dar una respuesta. Nosotros ya, como se sabe y es público conocimiento, que nosotros de enero ya dejamos de expender el combustible, ¿no?, por un tema de un impuesto que hay que pagar. Y el tema es de que nosotros, lo único que reclamamos es nuestra fuente laboral y que se nos acerque, o sea, sea nuestro sueldo, se nos pague, y que nos den una respuesta de lo que es, como lo que sería, si seguimos la empresa, si continuamos o si nos despiden. Nosotros queremos una respuesta concreta de lo que pasa, porque, como decía nuestro compañero, acá todos tenemos sueldo, o sea, todos tenemos tarjetas, todos tenemos alquileres, tenemos familia que tenemos que respaldar con nuestro sueldo, ¿no? Y se nos hace complicado, ¿no?, en el momento de que se nos lleguen las cuentas, ¿no?, que nos llegan el banco, vamos a ser sinceros, el banco no le importa si a nosotros nos tienen el sueldo retenido, a ellos no les importa nada, ¿no?, y como a la misma familia va, es que a ellos no les importa si a nosotros, la situación en la que estamos, estamos acá con nuestros compañeros, más que nada, pasado de frío acá, ¿no?, para poder reclamar algo que nos corresponde por derecho, ¿no?, que es de nosotros, ¿no?, o sea, no... ¿Tienen la información concreta que la familia Baez sigue siendo dueña de esta estación? Sí, la información concreta es que la familia Baez sigue siendo dueña de la estación, ¿no?, la estación cuenta con dos accionistas o socios, como se le puede decir, que uno es el señor Lázaro Baez y el señor Martín Baez, ¿no?, ellos pusieron a un presidente que es el señor Ricardo Suárez, que en ningún momento él se presentase a nosotros, ¿no?, a darnos una explicación de lo que está pasando con nuestra situación, ¿no?, en ningún momento él fue capaz de, a nosotros, él, citarnos para decirnos, chicos, bueno, esta es la situación de ustedes, está pasando tal y tal cosa, sino que nosotros cada vez que nos enteramos de algo, nos enteramos por un tercero, o sea, y Ricardo Suárez nosotros lo tenemos que estar llamando o pidiéndole a que se reúna con nosotros y nos deja plantado, ¿no?, y dice, me voy a presentar a tal hora y no se presenta nada, ¿no?, y el otro día tuvimos, él se nos presentó cuando estuvimos haciendo una protesta, una manifestación ahí en el rojo de San Martín, que está, como puede ver, ahí está la cara de él, y nos pidió de que, por favor, saquemos su cara, porque él, supuestamente, ya no es más parte de la empresa, pero a nosotros nadie nos ha comunicado eso, ¿no?, y nosotros, hasta que no tengamos una comunicación certera de que él, el que ya no responde por empresa, nosotros nos vamos a ir a continuar estas medidas de fuerza, ¿no?, para poder cobrar lo que nos corresponde, ¿no?, porque ya estamos cansados de estar esperando, ¿no?, porque lo que nos piden es paciencia, pero las demás personas, o sea, las demás entidades, bancar, y eso, con nosotros no tienen paciencia. ¿Cuántas familias están en esta situación? Hasta el momento somos 23 familias, contando los camioneros y la administración, sector de playa y sector de fútbol, sería sector de spot, el minimercado, somos 23 familias. Y, bueno, vemos que se acercó gente de Austral también, que los está acompañando. Sí, justamente nosotros nos venimos a reunir aquí, y ellos se acercaron a nosotros, porque es igual, son pocas familias, o sea, como ponemos en poco como nosotros, pero esas pocas familias, o sea, son pocos, pero a nosotros nos suman, ¿no?, hace un reclamo en conjunto para que los medios se puedan acercar hacia nosotros, para que la gente pueda conocer lo que es nuestra situación, ¿no?, que no tenemos respuesta de nada, ¿no?, estamos desamparados.